Buenas, buenas, un baño entonces señores Yo sí me quiero bañar, yo sí Yo no puedo, dale, dale ¡Buenas leyes! Yo les iba a decir que ven muchachos, quité el lodo y tatuaje eso Si me vaciló ¿Qué onda ahí? ¿Dónde está la Llorona? ¿Quién quiere ir a ver la Llorona? ¡Aquí va! ¡La Llorona! ¡A ver qué dice! ¡A ver qué dice! ¡Chapupa! Chicos, le hizo con todo va, besi, besi ¡Qué bárbaro! Pero los que te van a comer el huevito ¿Ya va a venir a comer o no? Que está bueno, no, pero esa competencia estuvo No, es que estuvo con todo Pero se confiaron, se confiaron porque pensaron que por ser mujeres va Pensaron que ellos serán los subestimados ¿Qué hora ya metieron ustedes con Anayeli? ¿Por qué? ¿Cómo sí? La, 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 ¿qué? ¿Eh? Ah, yo solamente... ¿A dónde le escupo, pues? No sé Yo pensé que la iban a ranear, pero aguantaron. Yo cuando voy a comer algo. Bueno, que Nano también le hizo el paro, porque la leyó. Ah, sí, Nano. Pero este Nano nada de vomitar. Yo cuando voy a comer algo, esta posición. Esta posición. Él le saca beneficio hasta el panzón. Ah, pues sí. Qué más el barril que anda en él. Para líquido, sí tiene. Tiene aguante, va. Porque agua sí toma agua. Agua toma y ni siquiera va a mirar. Esa es para que no se pierdan, camarada. Ah, porque son farolitos. Sí, pues sí. Como que son de tacos. Y también ahí donde yo vine, se ponen farolitos. Sí. Y la Bessie, ah, parece chicharra la Bessie. Perdón, la Bessie. ¿Qué pasó? Pero el amigo de la Bessie dijo que él venga, se quería. ¿Quién? Ah, el David. Hay que gritarles, hay que gritarles. ¿Quién? ¿Quién se va a bañar? Le doy volumen. Le doy volumen. Le doy volumen. Aquí te estamos esperando. Aquí te estoy esperando, dígale. Aquí te estoy esperando, David. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. Vamos a bañarnos. Son locos porque me lo quemé donde se bañaran. Pues sí. Así es la onda porque no... Puedes ver, puedes ver. Andá, pues rápido. No es bueno. No es bueno. No, no es bueno. No es bueno. Uy, mira esa gran bola que anda aquí. Es buena. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. 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 Después vamos a ir a contar historias de terror allá en la montaña Sin Luz. Ah, es cierto. Es cierto sin luz. A ver, ¿cuánto? Ya hay que llevar allí. Ajá. ¡Ese camarada va a venir trí asustado! No, no, no. Reviene abajo. Te quedo guardado. No, 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 no. Reviene. Ey, ey, ey. Viene lo que estás aquí, venga. Va, va, va. Rápido, rápido. Estaba dando una idea el fútbol. Ah. Que le vamos a parar así, a buscar cualquier cosa de miedo así. Y que se van a ir a traer un traje así como ese. Es cierto, la ganta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nos asustamos en esta parte de acá. Un charro. Vamos a hacer bulla ahí. Me va a tirar arriba. Sí, sí. Ajá. Pero no hay que hacer la bulla desde así. Vuela y lo van a matar del suslo. Es cierto. Es cierto. Ay, cabal, sí, sí. Los bichos vayan a uno o dos a buscarse un traje de terror y les sabe. Vuela. Espera, espera, espera. Carguen el sonido de la llorona. Uno que se da. No, pero es que tiene que ver con bocina para que escucha. Sí, sí, cabal. Es que yo la casaba. No, pero así nomás. Así, chiquita. Para hacer. Que se haga natural ahí. No, pero que ustedes te ponen el sonido en el teléfono. Nada más. Ah, sí, sí, sí. No, así me decía Julio. No, así me decía Julio. Así. Y a chicharra que está ahí, oh. Es cierto. Hay que distraerlo. La técnica, Jonathan. Yo lo juro decía. Por mi vida. Es solo que estira a alguien así como le hagas pasar en vivo, que la garza se vistió. Es lo mismo que estaba diciendo. 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 No, dice que no vamos a venir porque dice que tienen hambre y le tienen miedo a los sapos. Ah, la pucha. No, hombre. No, no, vamos a comer. Pero usted habló, ¿verdad? Jue, pucha, hermano. No. Sí, Dice la pulga. No le dije. Uy. Te hubiera traer un gran zapote así. Jala. Se dijo. Lo voy a terminar de comer salió. Sí, vamos, bácsí tú. No creo. Y que ya están comiendo. Ya tienen. Ya tienen comiendo creo. No haciendo pirata. Después venimos mejor hombre. Ah, vamos. Y esperamos un rato. Los que están comiendo. ¿Qué es la misión? Pues ir a buscar eso. Garza. A ver, Nando. La garza, es que la garza le hace para eso. Los que están comiendo que le llegan por atrás, no ponenme las puertas. Así como te distraje lastión. la garza Julio, Julio también ahí a la par nos viene y no nos mira la ventaja que tenemos que ellos están comiendo allá en un rincón allá vienen ya yo ves que la vez y los había ido a comer si, por detrás si, chara chara ah, vienen unos calma, calma espera, espera ¿qué pasó? pero está armado voy a bañar como está le llamo a Borreto le llamo a Borreto le llamo a Borreto si, si, hay que ir a la gara ahí hay una gara ahí está, vellé ahí nos vamos a meter sí, sí, ahí ahí hay zapos Vamos entonces, señores Ustedes también se van a bañar Ustedes también se van a bañar Sí Ok ¿Está bien? ¿Daisy, usted también va a bañar? Sí Ay, usted no entiende nada ¡Traductor, por favor! Ya, Daisy, hable bien Ya me voy a caer por ir bien Oh, aquí hay puente también Miren, cámara Cuidado, cuidado ahí para la bajada Cuidado No se vaya a caer usted Le voy a ayudar a bajar Sí, está bien chivo, amigo, Chelito Sí, está bien chivo Neta ¿Qué onda? Tarzán, señores Oh, perdón Está más chivo, de vera No había visto eso ¿Usted había venido? Sí, o sea, había venido Pero no sé quién estaba todavía Esto no lo había visto yo, fíjese Esto, esto Está bien chivo ahí para relajarse un rato Para pensar mientras Está cayendo agua Hay agua, agua, ¿eh? Ah, que viene agua Sí, lo vamos a mojar Sí, lo vamos a mojar Ey, vaya lo que va a meter, vea A mojarse, niños Bessie Dele, métase Daisy Bessie ¿Quién más está acá? Todos creo que va a meter, vaa Vamos a bañar No sé si vamos a bañar Nay, Nayeli Vámosle, vámosle Vámosle, vámosle Vámosle, vámosle 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 Seco Julio Y Julio Metete vos, nano Ey, mire, Bessie ¿Y qué más le van a hacer acá? Cuéntanos Pues sí, sí Que la verdad No tengo ni idea La puchica Pero de que van a dejar Súper chivo aquí Ey, qué más No, pero alguna idea ¿Qué más le puede hacer acá? Aquí está como la piscinita Acá, así bien chido Y algo más ¿Qué le va a hacer? Allá también, Bessie Allá también ¿Qué le va a hacer? Yo creo que sí Aquí estaría bueno también De ser un tipo tobogán Para ir a caer a la posta Uy, verá chivo Solo para los niños Para nosotros Sería chivo Sí Y usted, Marcela ¿Qué le parece? Bien Está bien chivo Ya le ha venido usted, va Sí Está bien Eh, ¿quiénes más van a bañar? ¿Dónde están? Vañate, Nando Dele, dele chica Véngase Vámosle, vámosle Ahí estamos, va Lítido Véngase Vamos, Zapo Después de Zapito Ja, ja, ja ¿Y ya, pues, Bessie? No se me cura Ay ¿Y ya, pues? Sí Va, qué Solamente se va a orinar No, no se me curió No se me curió No se me curió Ay, ¿qué tal la Johanna? Eh, Norma ¿Nos vas a bañar, pues? Ay, ese hombre No, pobre ¿Usted sí va? No, pobre ¿Qué? ¿Qué te va a meter, camarada? Dele otra vez Aquí, ve, también, ve Ahí también puede chapalear De bombita Bien, bien, camarada Pero espérese, hombre Espérese Vaya, tenga, pues Tenga, tenga Vaya, tenga Ya se lo puede atender Si quieres Vale ¿Qué le va a pasar? Ese pañalito mojado Carga frío, Bessie? ¿Métase otra vez? No, no, no Ya no Ya me lavé todo el cuerpo Lo que quería hacer ya estuvo Ah, solo aguantó Te quiero contar así un secreto De que pasa Ganamos, ganamos No Perdieron Acepte la derrota Ganamos Hay que aprender a perder No Ya supérelo Ya, ya están todos los chicos, ve Aprovechando el agua natural ¿Ves si tenés frío, va? No No, dice Temblando está ahí, vas a creer ¿Ah? Temblando está ahí Decir que no tenés frío ¿Cómo que te dejo? Ah Que se derrita el agua Agua natural Ajá ¿Ves? A ese día yo dije No me meto Yo no se lo tomo ¿Por qué? Él, él lo pido Bien, todos divertidos Todos veniéndose Mojándose La cara de la Johanna La cara de la Marcela Yo sí me duele la garganta Pero puedo hablar de ellos Bueno, más o menos va Ajá Pero sí siento dolor a ti Ajá Pero, pero por eso Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué no te cuidas, Marcela? Yo nunca me cuido Es que no Tiene dieta Es que no tiene dieta Miren, o sea, vos no aprendas a lo que hace la chiquín Que miren cómo anda ahí con que no puede ni hablar Y, o sea, ahí También la cosa es que no deja de comer chines Ajá Ay, Dios De comer cosas heladas Sí Ajá Duerme con el aire Pero no me duele mal Sí, la Marcela sí duerme con el aire Ajá Pero eso es lo malo O sea, que sí Porque no ha venido bien a preso Ajá Exacto, porque si uno no se cuida Es mentira Nadie lo va a cuidar a uno ¿Verdad, Bessi? ¿Ah? ¿Verdad, Bessi? Sí, caballo ¿Verdad, Marcela? Sí Ah, ¿verdad, sapo? Sí Ah, ¿verdad, Bessi? Sí, está bien calado Cierto, está rica Sí, está bien buena el agua Sí Está buena el agua Toda esta mañana Sí Lo que sí ha puesto Después de esta mañana Va a dar un sueño Porque como todo el día Hemos andado para arriba y para abajo ¿Y a qué hora está hoy? No sé ¿Qué hora está hoy? Las 0, 0, 0 La 1 de la mañana Mira esa voz ¿Qué hora fue? La 1 dice que es aquí Las 2 y 2 Oiga, la Bessi, Cama Lo que pasa es que Mira qué hora son La 1 dice Las 2 y van a decir Las 2 y van a decir Esa hora es Las 2 son Las 0, 0, 0, 2 Las 0, 0, 2 La hora es La hora es Las meras 12 Ah, la hora es chamoco Vamos a buscar los sustos Es cierto Y decirle a aquello Que vamos a buscar Ah, vaya, vaya Pero en el siguiente video Los voy a invitar Espérenme en el siguiente video